Día tras día te voy a amar, de tanto deseo voy a reventar Te quiero con todo el corazón Cuando te vas a trabajar, no pasa un minuto, te empiezo a extrañar Regresa, te quiero acariciar Toda la noche dándote, todo mi amor besándote Hasta que salga el sol, o que me desgaste Toda la vida amándote, tus heridas curándote La noche en calor, en la noche fría Una sola vida no es suficiente, quiero que me abrace pa' que me caliente Yo soy tu guerrero, leal y valiente Giras como un sueño en mi subconsciente Amándote, besándote, tocándote, deseándote Mirándote, hablándote Con una mirada te invito a bailar En el balcón nos ponemos a charlar Hasta que amanezca Adiós Si mi corazón te hace sentir, que por mi amor quieres vivir No te detengas, haz lo que quieras en mí Toda la noche dándote, todo mi amor besándote Hasta que salga el sol, o que me desgaste Toda la vida amándote, tus heridas curándote Dándote calor, en la noche fría Dándote, I wanna make love to you I wanna touch your body Kiss you Love you Tush you Eat you All night long Oh yeah I like that Keep going baby Toda la noche dándote, todo mi amor besándote Hasta que salga el sol, o que me desgaste Toda la vida amándote, tus heridas curándote Dándote calor, en la noche fría